No me llames más que ya no voy No creas que me tienes embrujado con tus amores No me llames más que ya no voy No creas que me tienes embrujado con tus amores Pienso que tu cariño no me ha dejado, no me ha dejado Aunque tu sufras y rabia y llores por dentro Yo por tu cuerpo y por tu cara estoy que me muero Pero mi orgullo y mi talento se me han muerto Porque te quiero, porque te quiero No me llames más que ya no voy No creas que me tienes embrujado con tus amores No me llames más que ya no voy No creas que me tienes embrujado con tus amores Quiero que tú me lleves en tu pensamiento de noche y día Porque yo creo que para ti yo he sido un hombre De que te ha dado felicidad de mil colores Y en el jardín de mi recuerdo no te veo No soy de hielo, no soy de hielo No me llames más que ya no voy No creas que me tienes embrujado con tus amores No creas que me tienes embrujado con tus amores No me llames más que ya no voy No creas que me tienes embrujado con tus amores No me llames más que ya no voy